hermanas hermanos gracias por estar aquí hoy hablaremos sobre el salmo 19 un salmo que celebra la revelación de dios a través de la creación y su palabra el salmo 19 atribuido a david comienza exaltando la grandeza de dios manifestada en la creación david observa la majestuosidad del cielo y la tierra reconociendo que proclaman la gloria de dios y revelan su sabiduría y poder el salmo pasa luego a destacar la perfección de la ley de dios su rectitud y como ella ilumina el corazón david expresa su aprecio por la palabra de dios que es más dulce que la miel y más valiosa que el oro fino el salmo 19 nos presenta dos formas de revelación divina la creación y la palabra ambas son fuentes de conocimiento sobre dios la creación revela su gloria y poder mientras que la palabra ofrece instrucción y sabiduría para la vida a continuación escuchemos este hermoso salmo los cielos cuentan la gloria del señor proclama el firmamento la obra de sus manos un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo hace saber no hay discursos ni palabras ni voces que se escuchen más por todo el orbe se capta su ritmo y el mensaje llega hasta el fin del mundo al sol le fijó una tienda en lontananza de allí sale muy alegre como un esposo que deja su alcoba como atleta correr su carrera sale de un extremo de los cielos y en su vuelta que alcanza al otro extremo no hay nada que se escape a su calor la ley del señor es perfecta es remedio para el alma toda declaración del señor es cierta y da al sencillo la sabiduría las ordenanzas del señor son rectas y para el corazón son alegría los mandamientos del señor son claros y son luz para los ojos el temor del señor es un diamante que dura para siempre los juicios del señor son verdad y todos por igual se verifican son más preciosos que el oro valen más que montones de oro fino más que la miel es su dulzura más que las gotas del panal también son luz para tu siervo guardarlos es para mí una riqueza pero quien reparará en sus deslices límpiame de los que se me escapan guarda tu siervo también de la soberbia que nunca me domine así seré perfecto y limpio de pecados graves ojalá te gusten las palabras de mi boca esta meditación a solas ante ti o señor mi roca y redentor el señor es el señor es el señor es el señor es el señor de la Gracias por ver el video.